¡Hola amigos! Bienvenidos a la cocina fácil de lana, como veis hemos cambiado el atuendo de cocinera por algo más rojo, más de San Valentín. Aunque nuestras mejores galas las guardamos para el fin de semana. Bueno, que mejor en San Valentín que un postre con chocolate. Por eso os traigo unas cheesecake en forma de corazón de chocolate blanco, que a mi marido le encanta. Y las hemos glaseado con un baño de chocolate espejo, que se le dice así porque brilla mucho y parece que estás frente a un espejo. Os va a encantar. Palabra de cocinera. Para nuestra cheesecake vamos a necesitar 600 gramos de queso crema, de este que usamos para untar las tostadas, vamos, 8 o 10 galletas digestive o de avena, yo he usado de avena, 250 ml de nata de repostería, de la que usamos para montar, 270 gramos de chocolate blanco especial para repostería, 100 gramos de mantequilla, un chorrito de leche y mermelada de fresa de buena calidad. Para hacer nuestro glaseado espejo necesitamos 120 ml de nata líquida de repostería, 145 ml de agua mineral, 180 gramos de azúcar, 60 gramos de cacao puro en polvo, no colacao, cacao puro y 6 gramos de gelatina en hojas, que en mi caso fueron unas 3 hojas y media, dependerá del tamaño de las hojas. Lo primero que vamos a hacer es ir troceando las galletas y las meteremos en una picadora y las vamos a picar hasta que queden bien machacaditas, le damos un buen veneito y le damos hasta que queden reducidas a polvo. ¿Veis? Tienen que quedar unas migas finas. Primero vamos a echar un chorrito pequeño de leche y seguimos picando y ahora vamos a ir añadiendo la mantequilla que yo he fundido en el microondas y vamos picando a medida que vamos añadiendo la mantequilla o también puede ser que lo hagamos a mano. No tenemos que echarla toda, depende de la galleta absorberá más o absorberá menos, hasta que se nos forme una pasta que nosotros podemos modelar. ¿Veis? Aplastamos, probamos de aplastar y si se forma como una pastita ya está hecha nuestra pasta de galleta. Ahora vamos a coger unos moldes de silicona, en este caso de corazón porque ya que estamos en San Valentín, y vamos a ir añadiendo cucharadas de pasta de galleta en cada cavidad, en cada corazón. Y ahora con el dedo vamos a ir aplastando bien para que cree una base compacta, una base dura, que es lo que queremos, para que aguante bien nuestra cheesecake y vamos a ir aplastando bien. Y después, una vez lo hayamos acabado, lo meteremos en la nevera mientras proseguimos con toda nuestra elaboración. Ahora vamos a montar la nata. Debemos recordar que tanto la nata como el bol y las varillas deben estar muy fríos. Yo siempre pongo las varillas y el bol en el congelador unos 15 minutitos antes y la nata tiene que estar muy fría de la nevera. Y lo vamos montando, primero a baja velocidad y después a más alta. Y poquito a poquito irá subiendo y se irá montando nuestra nata. Como veis aquí ya se están empezando a formar los picos y los surcos que se forman al montarse la nata. La nata para nuestra cheesecake debe quedar compacta, dura y cuando volquemos el bol no se tiene que patinar. ¿Veis? ¿Veis que no se cae? Pues entonces quiere decir que ya está montada, pero siempre con cuidado de no cortarla. Y cuando esté montada la guardaremos a la nevera hasta que volvamos a necesitarla. Ahora vamos a proceder a fundir el chocolate blanco. La mejor forma de fundir chocolate blanco en mi opinión es coger un cazo de agua hirviendo y apartarlo y poner al baño maría en un recipiente el chocolate blanco. Pero sin que esté en el fuego, porque el chocolate blanco pasa que no es realmente chocolate. Es leche con la manteca del cacao, lo que queda al moler el cacao es un poco complicado de explicar. Pero bueno, no es exactamente y se quema muy fácilmente al no ser exactamente chocolate. Y entonces ahora lo vamos a dejar en un ratito y poco a poco se fundirá el suelo con el calor residual de la cazuela. Mientras se va fundiendo poco a poco el chocolate blanco, vamos a incorporar el queso crema y lo vamos a batir con las varillas para que se nos forme una crema. Vamos a darle un meneito con la velocidad baja, porque si no va a ser un cristo. Tendréis crema de queso por todas las paredes. Ahora le echamos una ojeada al chocolate blanco y como veis se está fundiendo poquito a poquito, se está fundiendo y no se quema nada. Así no tenéis que preocuparos de que se estropee el chocolate. Esta elaboración, esta técnica va muy bien sobre todo para cuando son grandes cantidades de chocolate y lo vamos removiendo hasta que se funda todo bien y se integre. Y ya tenemos nuestro chocolate listo para usar. Ahora poco a poco vamos a ir añadiendo el chocolate blanco y mezclándolo. Tenemos que mezclar el chocolate blanco con el queso, no al revés, porque si no se nos cuajaría y se nos enfriaría. Y poco a poco en varias tandas vamos mezclándolo y batiéndolo hasta que terminemos todo el chocolate. Ahora poco a poco y con cuidado de que no se baje, vamos a integrar la nata que teníamos en la nevera en varias tandas. Y con cuidado y despacio, sé que aquí se ve muy rápido, pero es que tengo el avanzado rápido, si no, no terminaríamos nunca. Y vamos mezclándolo bien y con mucho cuidadito de que no se baje. Para este tipo de mezclas de elaboraciones tan delicadas a mí me gusta usar la lengua pastelera. Pero bueno, todo va sobre gustos, pero la verdad es que la lengua pastelera va muy bien para que no se baje la nata. Una vez ya tengamos bien integrada la nata, sí que lo podremos mezclar un poquito con unas varillas, siempre probando de no dar golpes. Y así ya tenemos la base de nuestra cheesecake. Ahora vamos a coger una jarra y vamos a forrar la manga pastelera sin boquilla, no es necesario boquilla. Y así podremos más fácilmente rellenar nuestra manga pastelera sin enguarrarnos ni nada. Y así será muy fácil rellenar la manga pastelera de nuestra cheesecake. Ahora daremos unos golpecitos y bajará para abajo la mezcla. Ahora vamos a rellenar nuestros moldes aproximadamente por la mitad y procurando que queden los mínimos surcos posibles y el mínimo aire posible, que nos quede lo más recto posible y liso. Ahora vamos a ir añadiendo una cucharadita de mermelada en cada corazón, sobre el centro más o menos. Una cucharadita pequeña, no demasiado, porque si ponemos mucho después se nos formará una guarrería a la hora de volver a rellenarlos. Es recomendable que la mermelada sea de buena calidad y que sea rojita, que hay algunas que son muy oscuras y quedan muy feas. Y volvemos a rellenar nuestros moldes hasta arriba del todo. No os preocupéis si sobrepasa porque luego lo alisaremos después con una espátula. Ahora, con la ayuda de una rasqueta, vamos a ir alisando la superficie para que nos quede lo más lisa posible. Y vamos rellenando los huecos y nos quedará una superficie lisa. Y una vez alisado, lo meteremos en el congelador para que coja un cuerpo entre una y dos horas. Ahora vamos a preparar el glaseado espejo. En una cacerola al fuego ponemos el agua, la nata y el azúcar. Y lo removemos bien. Y lo integramos bien todo y lo dejamos calentar hasta que humee, pero sin llegar a hervir. Mientras calienta la mezcla, cogemos un vaso de agua fría, normal y corriente, y ponemos las hojas de gelatina. Para que se rehidraten y se reblandezcan. Una vez está comenzando a humear, vamos a añadir el cacao puro en polvo. Y vamos a remover mientras se disuelve el cacao. Y tenemos que alcanzar una temperatura de unos 100-103 grados centígrados. Esto os irá mejor si tenéis un termómetro. Pero bueno, si no, tendrá que hervir y espesar un poquito. Pero bueno, no cuesta nada si tenemos un termómetro. Son muy baratos en el mercado. Pero bueno, tampoco pasará nada. Simplemente que a lo mejor nos quedará ese brillo espejo tan característico de este glaseado. Ahora lo que vamos haciendo es ir removiendo a fuego medio mientras comprobamos la temperatura y que llegue a unos 100 grados, 100-103 grados. Una vez haya llegado a los 100 grados, más o menos, pues lo apagaremos y lo dejaremos que baje de temperatura hasta los 60 grados. Una vez la temperatura haya bajado a 60 grados, vamos a coger la gelatina que yo la he escurrido bien, escurrirla bien, que no tenga líquido. Y la vamos a remover y la vamos a disolver en nuestro glaseado. Una vez disuelta, la verteremos en una jarra para que nos sea más fácil verterlo y esperaremos a que descienda hasta 30 grados para que espese lo suficiente para glasear nuestros pasteles. Ahora cogeremos y empujando, desmoldaremos nuestros moldes. ¿Ves qué fácil es? Y así y todo quedan súper cucos. Así y todo ya estarían listos para comer, de buenos que estarían. Y habiendo colocado los pastelitos en una rejilla sobre una bandeja para que no se nos caiga debajo de la mesa el glaseado, vamos vertiendo poco a poco y vertiendo en forma de hilo. Y volcando así, ¿veis? Se va vertiendo por todo y vamos glaseando nuestros pastelitos. Y lo suyo es hacer varias capas de glaseado para que queden bien cubiertos. O sea que si os quedáis sin glaseado, lo recogéis de la bandeja y otra tanda, las que tengáis que dar. Que si dais dos, que si dais tres, tanto es hasta que estén bien glaseados. Y ahora solo nos queda dejarlos reposar en la nevera. Y aquí tenemos nuestro delicioso postre listo para degustar. Y aquí tenéis otro ejemplo de cómo podéis hacer esta cheesecake, también deliciosa y más sencilla, pero ideal también para San Valentín. Bueno, espero que os haya gustado esta receta de San Valentín. Sí, sé que me he pasado, la he hecho un poco larga, pero ya sabéis que me gusta detallarlo todo muy bien para que lo entendáis todo muy bien. Bueno, como decía, si os ha gustado, podéis regalarme vuestro like, comentar o compartir, como vosotros queráis. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recordad que podéis apoyaros en mi página web, lacocinafacildelarablogspot.com Hasta la próxima semana con otra receta. ¡Feliz San Valentín a todos!